¡Hola! Mi nombre es Pierina y bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, quería contarles de que estuve de vacaciones, me fui a Estados Unidos con mis hermanitos. Así que bueno, el día de hoy les traigo un haul para que puedan tener una idea de lo que a mí me gusta comprar. Y bueno, ya también aproveché de comprar algunas cositas que me faltaban y algunas que me gustaron, bueno, las compré. Así que si quieren seguir viendo, ¡vamos con el video! Bueno, voy a empezar a contarles que es lo que compré en Victoria's Secret, que es una tienda que también va a abrir en Perú. Y eso es bueno porque así ya no hay que comprar en importaciones. Yo sé que las importaciones una crema o una coluna te cuesta alrededor de 50 o 60 soles y en verdad es demasiado caro. Porque a mí siempre me cuestan 5 dólares cada vez que voy. Y bueno, esta de acá son fragancias que son de 250 mililitros que me las compré. Y bueno, en verdad todo lo que era fragancias y cremas estaban 2 por 10 dólares. Y aproveché de comprarme, como a mí me gusta, el mismo sabor, el olor de la fragancia, la crema. Y entonces me compré esta que es la Romantic con su crema. Que es así. Es rosadita, es bonita. Luego también me compré... Bueno, la Pure Seaction es una clásica de Victoria's Secret que no me la compré con crema porque en verdad tengo acá de la presentación pasada que está cerrada. Entonces lo veía algo innecesario. Entonces solamente me la compré así. Esta es la nueva presentación y me la compré solamente en Francia. Luego me la compré en Love Addict, que es esta de acá, que es moradita. Y en verdad tiene un olor delicioso. También me la compré, es el tercer, que es para guardar cosméticos. Porque en verdad me gustó bastante y aparte es súper bonito. Es rosadito, es súper cute. Es súper bonito y para te dar bueno, es así. Sencillo. Y me gustó bastante porque, bueno, yo tenía uno, pero en verdad le llamó mi atención y entra todo. La verdad que cada vez que yo voy a Victoria's Secret no solamente me gusta comprar fragancias, sino que también me gusta comprar perfumes. Y ya sabes, me compré una fragancia que he sacado de Victoria's Secret y les voy a enseñar cómo es. Porque en verdad me encantó tanto el olor como la presentación del perfume. Y bueno, es así. Es de 100ml. Es súper lindo. Es así, es bien bonito. Y esta de acá me costó, no sé si acá es el precio. Ah, no. Bueno, pero me costó aproximadamente, no recuerdo si fueron 65 o 68 dólares, pero algo así me costó. Un aproximado. Bueno, otra cosa que me compré en Victoria's Secret fue este lindo case que me costó 20 dólares. Les hago un acercamiento para que puedan verlo. Es así, en anime print, con detalles dorados. Y luego, también había una promoción que era así que para más, no me acuerdo si era 70 o 80 dólares a más. Te regalaban un tote que es un bolso. Y bueno, es este que estaba regalando. Es súper lindo. Es en rosa como negro. Bueno, esa sí, es grande, es verdad. Y antes es más como que para la playa, para verano, es más bueno. Es bien bonita, la verdad. Y me gusta. Bueno, y a otra de las lindas que a las que fui fue a Michael Kors. Que me gusta ir ahí porque acá es demasiado caro. O sea, es muy caro, este... No es que es demasiado caro, pero es como que por decir el doble o el triple del precio en algunas ocasiones. De las empresas que están allá en Estados Unidos. Y bueno, una de las cartones que compré fue esta de acá. Que me ha dado... Es bonita, bueno, no tenía... Tengo la ploma, pero en Guess. Entonces, este... Y no así, es un poquito más grande. Entonces, bueno, decidí comprarme otra más pequeña. Y bueno, Michael Kors, porque ahí la encontré bien, ¿no? Y ya, me encanta porque es bonita. Y aparte es como que las que a mí me gusta usar. Recuerdo el precio de este exactamente, pero... Esta de no ferro, me salió en algo de dos y tanto. Dos cincuenta, creo, si no me equivoco. Bueno, otra de las carteras que compré en Michael Kors fue esta de acá. Que es grande. Bueno, en verdad, la de acá la vi y... Y me gustó porque, bueno, para ir a la Universidad me entra todos los cuadernos acá. O sea, me entra el cuaderno, me entra todo. Y entonces, es súper grande y la compré básicamente por eso. Esta de acá sí me acuerdo el precio. Bueno, me costó cien dólares. Yo recuerdo porque es como que vi cien dólares. Dije, no puede ser, me la compré. Y en verdad, su precio original era ciento noventa y ocho. Porque esa sigue con etiquetas. Era ciento noventa y ocho dólares, pero estaba, este... Con descuento y me salió a noventa y nueve dólares. Que es casi cien dólares. Otra de las carteras que compré en Michael Kors fue esta de acá. Que en verdad, apenas la vi. Me enamoré de ella. No sé por qué. Es así. O sea, tiene detalles dorados. Como que por acá. Es muy bonita. La verdad que a mí me encanta. Tiene varios compartimentos acá. Bueno, yo sé de acá me costó aproximadamente doscientos sesenta dólares, más o menos. Y saben, no sé, hartas. El precio original era algo de cuatrocientos y tanto. No recuerdo bien, en verdad. Y me gustó tanto, pero me gustó tanto, que me compré otra igual. Pero es otro color. Porque la verdad que son colores que yo no tengo. O sea, esos colores en cartera no tenía. Por ejemplo, este rojo es como que un rojo vino. No lo tenía en cartera. Entonces es como que dije, bueno, para probarlo, ¿no? Y en verdad es súper bonito, pero me encanta. También tiene detalles dorados. Y bueno, me costó el mismo precio porque son iguales. Me compré esto. Gracias a que en la tienda me lo recomendaron. Porque ya una cartera de color clarita, como es la rosadita. Y bueno, me dijeron que era para protegerla básicamente de la lluvia, de la nieve. No sé por qué es nieve, porque acá en Perú no cae nieve. Pero eso me dijeron. Entonces bueno, me la compré para protegerla el bolso y... No sé, por precaución. Bueno, otra cosa más que me compré en Michael Gors. Yo sé que acá es invierno, pero allá es verano. Entonces bueno, me hice sandalias. Que son básicas, en verdad. Y bueno, me las compré porque me costaron 20 dólares. O sea, no, 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 están baratísimas. Y ya pues, y me las compré y son así. Aquí les hago un estudio. Son así con detalles dorados y son bonitas. Entonces bueno, me las compré. En Guess me compré estas sandalias. Que son en color nude, así bonitas. Tienen detalles dorados y una piedrita plateada. No sé si les alcanza a ver. Estas sandalias me costaron 22 dólares, si no me equivoco. Entre 22 y 25 dólares. Listo. Luego también me compré otras sandalias. Que son doradas. Son simples. Son así también. Son del mismo modelo que las butas, pero en doraditas. Son así. Y me costaron el mismo precio porque todas las sandalias de este tipo estaban así, entre 22 y 25 dólares. Así que bueno, aproveché y me compré dos. Bueno, y después caminando por la tienda, me di cuenta de que habían unas balerinas con brillos, así como a mí me gustan. Del mismo color que la cartera que había comprado en Michael Kors. Bueno, no exactamente del mismo color, pero parecidos. Y bueno, son estas, de verdad. Y son así, son con brillo. En verdad me encantan porque son con brillo y son bonitas. Son un color que no tengo en balerinas. Entonces bueno, decidí comprármelas. Y las balerinas también estaban a ese precio. Estaban entre 25 y 30 dólares, si no me equivoco. Bueno, y de ahí también me di cuenta de que eran botines, y como acá en Perú es invierno. Entonces bueno, decidí comprarme un par. Y me compré estos de acá. Estos de aquí. Y la verdad es que de estos sí, estoy segura que me costaron entre 50 y 60 dólares. Luego, también compré estos. Que son, bueno, diferentes porque tienen más taco. Son así. Y también me costaron el mismo precio que el anterior, porque todos los botines están así, entre 50 y 60 dólares. Y también me compré un bolso, que es un bolso blanco con negro. Que es este. Este sí, es pequeño, o sea, no es tan grande. Es un tamaño mediano, es así. Y este sí, estoy segura que me costó 55 dólares. Y luego, también compré una pulserita de Guess, que me costó 12 dólares. Es así. En verdad es muy bonita, a mí me encanta porque tiene un montón de díges. Es así. Y es dorada. Bueno, y otra cosa que me compré en Guess, de ropa, que es un rasgado. Me compré un rasgado y uno clásico. El rasgado es así. O sea, no sé si me pueden apreciarlo. Tiene el rasgado en las rodillas. Y por el otro lado también. Es todo así. Y es por atrás, es normal. Y me compré otro jean. Que es, este sí es clásico. Es un jean azul. Sí, es súper clásico. No tiene nada de rasgado, ni nada. Si no, solo es un simple jean. Y a mí me costaron 32 dólares. Y la vez me compré un short que me costó 20 dólares. Que es así. Y un polo clásico. Este que es un simple negro con detalles plateados. Y que dice que es nada más. Esto me costó. En verdad, el polo no recuerdo. Pero estoy segura que no pasó de 20 dólares. Y luego fui a Nike y me compré un par de zapatillas. Estas de acá. Que me costaron 60 dólares. Son así. En verdad, este modelo no tenía. Y tampoco tenía en color lila. Entonces, bueno, me la decidí comprármelas. Bueno, y luego fui a esta tienda que se llamaba Back and Body Work. Que es esta de acá. Y me compré varios materiales. Bueno, y luego entré a una tienda de la ropa que se llama Hollister. Y me compré un buzo. Encontré estos. Bueno, me compré este en color azul. Que es así. Y el buzo es así. Es así. Y en la parte de abajo dice Hollister. 22. Y luego también me compré una chupita tejida. Porque me gustó bastante. Que es así. Es simple. Bueno, también me compré esta tienda. Es como polera, por así decirlo. Y me la compré en color rosa. Es así. No sé si lo van a decir bien. No cerrada, se ve así. Y tiene capucha. En verdad es súper linda y me encanta. Bueno, y luego entré a una farmacia que se llama CVS Pharmacy. Y me compré máscaras de pestañas. Que son estos. Son de Maybelline. Que es así, es rosadito. Y bueno, quería probarlo porque también me habían recomendado mucho este. Y me lo compré. Y cada uno me salió en algo de más o menos 4 dólares, 50, 5 dólares. Así que bueno, decidí comprarme 4. Y también me compré esto. Que también es de Maybelline. No sé si lo logran apreciar. Bueno, y luego entré a una tienda que se llama Claires. Que ya había entrado antes. Al momento de entrar a la tienda. Me dio cuenta con la sorpresa de que habían estos. Rollers de escarcha. Y este me costó 4 dólares y 50. Y también este rizador de pestañas. Que me encantó y lo vi. Apenas lo vi y dije que tengo que comprarlo. Y es porque tiene brillitos en la parte de abajo. De color celeste y plateado. Esto me costó 6 dólares y 50. Bueno, luego entré a MAC. Porque necesitaba comprarme un lápiz marrón. Y bueno, me compré este acá. Que es en el, bueno, coffee. O sea, color café. Que es este acá. Y esto, con el lápiz, me costó 18 dólares. Si no me equivoco. Entre 18 y 15 dólares. En verdad no me acuerdo totalmente de este precio. Pero de esto sí me acuerdo. Que esto sí me costó, estoy segura que me costó 18 dólares. Y es una sombra para cejas. Bueno, una sombra. Pero yo lo uso para las cejas. Que es una sombra marrón de MAC. Y también me compré un tajador. Que no me acuerdo el precio. Pero me compré ese tajador. Bueno. De ahí entré a una tienda que se llama Sephora. Oye, tiene un montón de maquillaje. En verdad es el paraíso. Tiene de todo. No solamente maquillaje. Tiene crema. Tiene de todo. Bueno, y me compré estos polvos de Make Up For Ever. Ahorita se los voy a abrir para enseñárselos. Que me costaron entre 35 y 45 dólares. No recuerdo exactamente el precio. Pero por ahí más o menos. Y abierto. Es así. Y viene con su brochita. Bueno, no brochita. Sino su esponjita. También me compré este blush de Too Faced. Que es en forma de corazón. En verdad, este blush me enamoró por la forma en la cual venía. O sea, viene en forma de corazón. En color rosadito. En verdad, me encanta demasiado. Y por eso me lo compré. Mil disculpas en verdad. Pero no recuerdo exactamente los precios exactos. Porque en verdad, tengo una malísima memoria para esas cosas. Y no recuerdo el precio exacto. Luego, también me compré este fijador en spray. Que me lo habían recomendado y espero que me sirva. Porque la verdad que es la primera vez que yo voy a usar un fijador. Un fijador de maquillaje. Y otra cosa que me habían recomendado era este primer para ojos de Urban Decay. Eso sí, para que lo puedan ver. Y bueno, espero que me sirva. Porque en verdad he escuchado muy buenas recomendaciones de esto. Otra cosa que compré de Urban Decay. Fue esta Naked. Me recomendaron este. Que es el Sandipet. Y bueno, tiene unos colores súper lindos. Que son estos de acá. En Disney me compré. Para empezar, yo amo Tinker. La adoro. Cuando lo vi, lo quise. Me encantó, me encantó, me encantó. Es demasiado hermosa. En verdad, es mi sueño hecho realidad. Luego, también me compré este tomatodo. De Tinkerbell también. Otra cosa que me compré de Tinkerbell. Fue este llavero hermoso. Que en verdad robó mi mirada. Y tenía que comprarlo para poder colgarlo. Y llevarlo conmigo. Me compré de una corona. Que es para adornar el carro. Y esto me costó 9 dólares 99. O sea, 10 dólares. También me compré esto. Que es un sticker para el carro. Para la ventana. Para donde tú quieras ponerlo de Tinkerbell. Que me costó 9 dólares 99 también. No sé si se logra abrir. Ahí creo. Y también no me podía faltar. Porque cuando lo dirige. Esto es mío. Lo quiero. Era esto. Que es un lapicero. En formática. Me compré este lapicero de El Ska. Porque yo amo a Elsa. Que es así. Elsa. Y es hermoso. Bueno, estos lapiceros me costaron aproximadamente 10 dólares también cada uno. Si no me equivoco. Entre 6 y 10 dólares más o menos. Bueno, también entré a Gap. Y me compré este polo. La verdad que yo sé comprarme polos súper básicos. Más me gusta comprarme chaquetas y esas cosas. Bueno, me compré este polo. Que es blanco con estrellitas. Y me lo compré. Me costó 10 dólares también. No. 7 dólares. Queda por dentro. Son 7 dólares porque saco descuento. Y me compré en blanco. En azul. Y bueno, me compré uno negro básico también. Otra cosa que me compré en Gap. Fue esta polera. Que me encantó porque tiene brillos. Y en verdad no tenía una polera morada. Así que me la compré. Es así. Es maradita con brillos. Pero atrás tiene capucha. Y bueno. Esta me costó 16 dólares. Y bueno, otra de las escenas que entré fue a Charlotte Ruth. Donde me compré básicos también. Ese polo que no tenía. Bueno, este color no tenía. Esto que es un color arena. Que es abierto de las mangas. O sea, no de las mangas sino del hombro. Y esto así. También me compré un jean rasgado. En color... Bueno, es un color claro. Porque no tenía... No tengo mucho jean color claro. Y bueno, este rasgadito es así. Tiene rasgados en la rodilla. Me compré en este color. Y me compré en jean... Bueno, en blanco. Que también tiene rasgados. Pero el blanco tiene un poco más de rasgados que el... El color jean. Y por último. En Charlotte Ruth me compré short. Y bueno, espero que les haya encantado este video. Bueno, a mí me encantó contarles ustedes lo que yo compré. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle me gusta. Y aparte dejarme en sus comentarios que otro videito les gustaría que haga. Nos vemos en el próximo video. Y nada, les mando un beso enorme y gracias.